Hola Saiyans, buenas noches, bienvenidos al canal, bienvenidos a un vídeo un poco rapidito al que agradecería que le dieseis al botón de like Y hoy vamos a hablar sobre algo realmente increíble, ya sabéis que somos creadores de contenido de Dragon Ball Xenoverse 2 Y vamos a hablar sobre... Bueno, ya sabemos que va a salir el DLC 10 de Dragon Ball Xenoverse 2, pero vamos a hablar sobre si este es el último DLC de Dragon Ball Xenoverse 2 Antes de nada, me gustaría comentaros que noto que mi personaje tiene los pies enormes y deformes No sé si lo estáis viendo, pero creo que mi personaje tiene los pies enormes y deformes, miradlo por favor Tiene... parece el Yeti, o sea, no me había fijado nunca, lol, parece el Yeti tío, jaja, increíble Bien chicos, último DLC de Dragon Ball Xenoverse 2 Esa es la cuestión, esa es la teoría Último DLC Al parecer, yo diría que estamos ante el último DLC de Dragon Ball Xenoverse 2 Como ya sabéis, se ha presentado un DLC bonus, un DLC especial Por las 6 millones de ventas de Dragon Ball Xenoverse 2 Y, pues bueno, pues nos van a dar a la Kaioshin del tiempo Entre otras cosas, vamos a poder desbloquear varias cosas... Varias personalizaciones del personaje, ¿no? Que están bastante bien, y además vamos a poder también tener la particularidad de... Bueno... Mirar los ataques de la Kaioshin del tiempo Vamos a poder personalizar personajes y además vamos a poder conseguir la ropa de Broly Y la película de Dragon Ball Super con pechera Que eso realmente es increíble, incluyendo la peluca de color negro Y la ropa de la Kaioshin del tiempo para los personajes que son mujer, que son femeninos La verdad es que este DLC gratuito, completamente gratis, está bastante bien Y esperábamos ya finalizar el Dragon Ball Xenoverse 2 con un DLC que fuese gratuito, ¿no? Este vídeo es para avisaros y concienciaros de que ya no van a haber más DLCs de Dragon Ball Xenoverse 2 De hecho, se esperaba que el DLC número 10 fuese el último Van a sacar un DLC número 11 Y eso se debe a las 6 millones de ventas que ha tenido el Xenoverse 2 La verdad es que ha vendido mucho para ser un juego de Dragon Ball Sí que es verdad que el FighterZ en el principio, pues bueno, pues vendió bastante Sí que es verdad que ahora hay juegos que están en tendencia Que recomiendo que los probéis, como el juego de móviles gratuito Dragon Ball Legends Al cual jugamos en nuestro canal de Twitch que tenéis en la descripción Y también subimos vídeos aquí, estamos dándole a full al Dragon Ball Legends Así que os animo a que entréis a jugar a ese juego porque realmente es increíble Y bueno, básicamente lo que os voy a enseñar hoy y de lo que vamos a hablar Es de qué va a pasar con el futuro de Dragon Ball Xenoverse 2 Y que vengo a confirmar que no va a haber ningún DLC, ¿vale? Se esperaba el 6 de junio, o sea, ayer se esperaba que hubiese una conferencia de Bandai Nango Que ha sido cancelada por los acontecimientos raciales que están pasando en Estados Unidos Así como la conferencia de PlayStation que también ha sido cancelada Estos hechos son muy lamentables pero están haciendo, pues el racismo y todo Están haciendo que se retrase, pues bueno, pues todas las conferencias de contenido de videojuegos Esperaba ver algo del Dragon Ball Xenoverse Esperaba ver algo de Nango Bandai por la comunidad Pero no os preocupéis porque habrá un evento muy pronto Tendrán que determinar la fecha El hecho de que hayan sacado un DLC 11 y no quieran desprenderse del Xenoverse 2 Os da que pensar sobre una futura secuela de la saga Yo no puedo comentar nada, tendréis que ver el evento Tendréis que ver el directo y tendréis que verlo todo Pero este vídeo simplemente es para concienciaros de que Este será el último DLC de Dragon Ball Xenoverse 2 Si todo sale bien va a ser gratuito Y depende, todo depende también de la gente que juegue al juego, ¿no? Si de repente vemos que hay un repunte en los jugadores Pero yo creo que 10 DLCs están muy bien Y yo creo que habría que dar paso a otro videojuego de Dragon Ball A continuar con la saga Y además continuar en la Playstation 5 Y en la Xbox Series X Habría que continuar en las nuevas consolas de generación Con una nueva secuela de esta gran saga Más grande, con más capacidad Y realmente increíble Tendremos que esperar la conferencia de Bandai Namco Pero lamentablemente el Xenoverse 2 llega a su fin Va a haber un cambio en el canal, obviamente Va a haber un cambio generacional Eso quiere decir que vamos a seguir subiendo Xenoverse Pero vamos a subir mods Y cuando salga la versión de PS5 Jugaremos a la versión de PS5 Pero, claro Ahora mismo estamos jugando a otro videojuego de Dragon Ball Como es el Dragon Ball Legends Que realmente es brutal Repito, me podéis seguir en el canal de Twitch ¿Qué va a pasar en este canal? Nosotros vamos a seguir subiendo mods del Xenoverse 2 Vamos a seguir subiendo FighterZ Para aprender Y sobre todo Dragon Ball Legends Un videojuego para móviles Que realmente me ha cautivado Y me ha encantado Ahora está el evento de Vegetto Blue Con lo cual vais a poder estar en ese evento Y vais a poder verme y disfrutar en ese evento Para mí es un placer estar con ustedes Grabar esta aventura Y grabar todo esto Para mí es increíble Todo lo que hemos conseguido con Xenoverse Ha sido brutal Y espero que saquen un Xenoverse 3 Y seguir subiendo contenido Y seguir disfrutando todos Con los videojuegos de Dragon Ball Seguiremos haciéndolo Si no es con el Xenover Será con el Fighter Con el Legends Con el Kakarot Con lo que sea Este es un canal de Dragon Ball Y os animo A que me sigáis en Twitch Que es gratis Que lo tendréis en la descripción Y os animo A que veáis mi nuevo canal De Dragon Ball Super De teorías de Dragon Ball De charlas de Dragon Ball Creo que os puede gustar Algún día reaccionaremos a algún episodio Creo que es bastante entretenido Y lo estáis viendo mucho Con lo cual Me estoy sintiendo muy orgulloso De que os suscribáis a mi nuevo canal Lo dejaré en la nueva Lo dejaré en la En el primer comentario fijado De este vídeo Pero hoy quería despedir El Xenoverse 2 Como se merece Último DLC Lo probaremos en el canal Y en el nuevo canal secundario Abriré una sección Para videojuegos Tendréis todo lo que necesitáis saber Sobre este DLC 11 De Dragon Ball Xenoverse 2 Yo me voy a despedir No quiero alargar más el vídeo Espero que os haya gustado Un domingo Un video like Atención porque pronto Voy a subir un vlog al canal Y voy a enseñaros el setup De mi habitación Cuando la tenga organizada Así que nada chicos Gracias por estar aquí Por acompañarme en esta gran aventura Es un placer Nosotros nos veremos Con más Dragon Ball Y por supuesto No dejéis de verme Y seguidme en el canal de Twitch Y en el canal que os he puesto De Dragon Ball Super Teorías y cositas Que vamos a ir charlando Muchas gracias por estar aquí Y nos vemos en un nuevo vídeo Hasta la próxima Saiyans Chao chao